Te iba a preguntar, yo como te digo he leído los cuatro libros, he leído obviamente el de Miki, el dedicado a Juan Gabriel, el calladita me veo más bonita y en este libro yo recuerdo muy bien, hay una parte donde te toca hablar de tu salida de Ventaneando y recuerdo muy bien que dijiste ahí, que así, con esa honestidad que te caracteriza, que tú odiabas a Patti Chapoy ¿La sigues odiando? Fíjate que no y sí, o sea... No, no lo sigo odiando, yo por eso sé que le tenía un odio especial, o sea, ni le deseo que le pase nada malo ni a su amiga pero sí es alguien que no quiero porque me hizo mucho daño en su momento y no quiero decir que porque pasaron los años y ya estés tú en otro lugar y ya hayas pasado la vida para las dos y demás se me olvide que me hizo pasar muy mal muchos años Entonces, esas cosas no se me olvidan, no es que esté amargada, no es que yo esté loca y no suelte los rencores, no es que le va a soltar para seguir adelante como te pone toda la gente en las redes que me da risa o son psicólogos Este... No La persona que ahorita me da igual pero sí odió y la odié muchos años por cómo se portó conmigo por cómo me hizo sentir, por cómo me trataron por su culpa muchos años Este... Y cómo mi carrera tuvo que agarrar otro curso por su culpa ¿No? Muchos años Entonces, eso sí me choca y eso sí odio de ella y en ese momento no se me olvide nunca ni se lo pienso perdonar aunque ahorita no le deseo ni mal y la ve y la salude este... y pueda convivir con ella pero no se me olvida lo que pasó ni se lo perdone, ¿sabes? Por lo que entiendo, de alguna manera te cerró muchas puertas después de la salida de Ventaniento Sí, me cerró muchas puertas, me vetó y mientras todos seguían trabajando, tocamada en sus programas y ganando dinerales y todo Padrísimo, yo estaba vetada en todos lados No podía trabajar Este... Como dice Erika, tenía que cerrar mi hijo Imagínate Ajá Y tú supiste que realmente pasó en esta fractura porque yo recuerdo que hace unos meses cuando Ventaneando estaban festejando algo pasaron unas imágenes de Ventaneando Millonario detrás de cámaras donde tú y Pati se abrazaban, se querían eran realmente muy amigas Sí, nos amábamos Amábamos Sí Como todas las parejas Nosotros éramos una pareja de amigas de trabajo Ajá ¿Pero qué crees? Las parejas también hasta que te dejas de amar hasta ese día, ¿no? No quiere decir que no te hayas querido antes Claro Nos queríamos, nos adorábamos Hasta ese pincelía Entonces ya no nos queremos ni nos adoramos Y tampoco borra A mí no se borran las cosas Ni lo que nos quisimos Ni lo que nos odiamos muchos años, ¿no? No se borran Ahí están Y tampoco es alguien que me interese rescatar y decirle Vamos a borrar No No Me da igual O sea, tampoco No me dedicaría a eso para nada, ¿no? A tratar de de limpiar qué, de qué ¿No?